Hay que estar apuntando el palo tocado wey A la verga Como se cambia? Aqui Puta madre A ver dale todo si? A perro Tira el dispositivo A ver Te vas a poner la pista A ver money wey A ver puta A ver por ahora te la di wey Para el money Donde la pista wey A la treme el money wey A la treme el money A la treme el money ¿Quieres conectado ya? A ver la wey A la keku que es la pepa Dale tirate a la avenida wey Se ve el caima Se va pa la barranquilla Como la que ya adelante va en la guana Más de atrás la la Entonces La mujer de nalgas De negras De negras Donde la me trae De negras No se me pone la barranquilla La única que me acuerde La única que me acuerde La única que me acuerde Ah, ya me acordé, pero te vas a volar En el piano tenés esa luna Me gusta cantar ¿Te gusta cantar con el micrófono? Te gusta Vamos a ver con tu ritmo ¿Quieres un ritmo chino? No, espantame la gallina Me decía doña Ramona Y yo me estoy acabando, la voy, no Es que voy a Navidad, y ya, ¿o qué, pues? Simón, eh, tira la pista, pues Para el público, eh, Simón, para la publicidad También dos hermanos, mira Voy a Ojo Y a Ojo a mojo Agüeo Peor es nada No hombre, ya estreme Que puta, hombre Simón, ningún comentario, ni gato ¿Por qué no comento? Dale, voy a poner la pista Chato Te amo porque para mí eres súper especial Te amo porque me haces sentirme diferente Te amo y me enamoro Más y más al ver tus ojos de cristal Te amo, siento que tus besos me enamoran fácilmente Y cuando tú no estás conmigo siento que te necesito Quiero estar junto a ti Más allá del infinito Te amo y a pesar de los problemas siempre quiero estar contigo Y te voy a demostrar que tú eres el motivo de estar enamorado Pueden ver muchos amores Pero ninguno como el mío Te amo las palabras Ve que a la puta Ella te me quiere Me quiere Te quiere violar No te vas a atrandar la hiji A la puta No, nada ¿Cuánto? ¿Pero siempre? No, lo bueno es que no hay mujeres y ya pues La mujer para mí es todo Te amo porque para mí eres súper especial Te amo porque me haces sentirme diferente Te amo y me enamoro Más y más al ver tus ojos de cristal Te amo, siento que tus besos me enamoran fácilmente Y cuando tú no estás conmigo siento que te necesito Quiero estar junto a ti Más allá del infinito Te amo a la puta ¿Te he grabado yo? No te he grabado No he grabado Yo he inspirado Es que gala por aquí Por donde dirá Es que te lo van a grabar Ahí te la veo Acá la del portocito a Robert empieza a grabar No Y este no tiene Cabrón Que le habla cuando vaya Ajá Y ahí está niña vane también Ajá niña vane yo fui llamando Ya estaba en programa Ni puta mara mierda del club Ya Ya le puede Yo pendejo esperando Ya me Te amo porque para mi eres súper especial Te amo porque me haces sentirme diferente Te amo y me enamoro más y más al ver tus ojos de cristal Te amo Siento que tus besos me enamoran fácilmente Y cuando tú no estás conmigo siento que te necesito Quiero estar junto a ti Más allá del infinito Te amo y a pesar de los problemas Siempre quiero estar contigo Y te voy a demostrar que tú eres el motivo De estar enamorado Pueden ver muchos amores Pero ninguno como el mío Te amo dos palabras pequeñitas Con un gran significado Y pase lo que pase siempre estaría a tu lado Porque aunque no lo creas eres tú Lo mejor que me ha pasado Te amo y cada día más que pasa Le agradezco a Dios por lo que me ha regalado Gigi Pendejo Y ahí va con el coro yo Ey pero mirame Y la voz de graba sola Lo de Tendrían que dejar Chimón para llevarla a Gigi Yo creo que el hijo de la voz de graba Porque la pista da parte A huevo me suena Me enamoro más y más Al ver tus ojos de cristal Con la segunda voz Queda algo Lo vas a hacer Simón dale La hueva me Esa mierda no Que mierda no Que mierda Que mierda Que mierda Esperame Esperame Espera La primera voz No ¿No te escuchas los perros? ¿Nunca pasaste de acá? ¿Para mí se escucha ya está? No, es que no me escuchas ¡Candilla! La bonita que tenías para coñar ahí, la neta ¿No tenés perros? A ver, es el lomo tuyo ¡Chivo! ¡No me te hables espíritu ya! Les escuchas Es el cuarón del triunfo ¿Te lo harás de nuevo? Ni que eso Sí, de mi lado aprendió dos, re, mi, fa, sol, la, si Yo aprendí algo más importante Aprender dos, re, fa, sol, la, si Solo como que le das acá como así digi records Tiene lumbar ¿Pero es eso? ¿Cuál que no? ¡Ah, pierda! ¿No me des de electrónica? ¿Una hip-hop? ¿Una hip-hop? ¿Completo? ¿Una esponja? ¿Una hip-hop? ¿Vaina me está apagando a la luna así? ¡Joder! Están improvisando la rima sonando ¿Quién te lo cambia? Mira, también le estás haciendo lo que tenemos que hacer ¡Ey, ya veo! ¿Qué hora? ¡No! 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 ¡Ya, pues! ¡No! 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 ¡Ahora va cortando más! ¡Levantame la cabeza! ¡Levantame la cabeza! ¡Levantame la cabeza! el ventilador que no ni a odo, perro chico de puta hijo de Clinton Cerote reportaste y digo, pues estás trabajando mira, es que es trabajador solo agachado, el paja, dijo oiga, cuando me encanta oiga oiga, tres personas hay si no, felicidades pero es para un pero, ay pendejo, te pide desde el campo que onda que onda ya le vas a dar y a que hora veniste que caramada en locatoria ya me estoy preocupando ahorita vas y olo te dejo esta parte o la borra no, 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 hay que te daré unas pruebas de ADN hay que hacer pruebas que no sabe como va a salir te amo porque para mi eres super especial te amo porque me haces sentirme diferente te amo, me enamoro mas y mas al ver tus ojos de cristal te amo, siento que tus besos me enamoran fácilmente y cuando tu no estas conmigo y cuando tu no estas conmigo si no estas conmigo siento que te necesito corta la mierda y no, escucha bien que le bajaste te bajaste te amo te amo te amo porque para mi eres super especial te amo porque me haces sentirme diferente te amo, me enamoro mas y mas al ver tus ojos de cristal te amo, siento que tus besos me enamoran fácilmente y cuando tu no estas conmigo siento que te necesito quiero estar junto a ti mas allá del infinito te amo y a pesar de los problemas siempre quiero estar contigo y te voy a demostrar que tu eres el motivo de estar enamorado pueden ver muchos como el mio te amo dos palabras pequeñitas con un gran significado y pase lo que pase siempre estaré a tu lado porque aunque no lo creas eres tu lo mejor que me ha pasado te amo y cada dia mas que pasa le agradezco a Dios por lo que me ha regalado yo como lo grabo por parte los curvas aparte orale vos grabador de parte te dañes por parte pero no me da no me da nada de ti vamos a tirar la segunda como debes perder todo y me enfila estudia me da un gato te pones cabron boboso te pones un loco saludo para los infantes no simon ese ahorita que no estan estudiando me entiendes hay como uno ya salio ya salio para el instituto por eso te va a estar la carrera en mi barista se va a dejar de dar periodismo nada de comunicarme yo lo voy a estudiar guapo estudiando en la web chilo el doce o el doce el doce el doce el doce o el doce el doce el doce el doce el doce cuilen el ert Soy el seductor impredecible de mujeres que hacen trato, no todas una por mi son las que no usan zapatos. Soy un destacante nato que tu novia es primer plato, en este mi historia le tiene que pasar un buen rato. Unas me tachan bien grato, otras de sombre perfecto. ¿Qué digo? ¿Quién vos te pidió? Te agradezco, me voy a comprar. Te agradezco, me voy a comprar. Alexi, Alexi, no me voy a comprar. A ver que no es. Mira, da el botoncito que hice de finalizarlo. Dice me voy a borrar. Y además de que nunca hay que señalar de holandos dejo. Ya dijiste las palabras. No, para hasta la próxima. Saludos para todo. Saludos para mi mamá. Para todo, para la suegra. Correte. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!